Digo, qué hombre horrible, estaba loco. Y empezó a embolsar, me abrió el placar, tiró todo, quería más plata, más plata. Le digo, no tengo plata. El sábado a la mañana, Susana descansaba en su casa de reganera Elena al 1600 junto a su nieto, cuando un ruido le despertó y al levantarse se encontró en el pasillo con un sujeto que comenzó a golpearla. El mismo le exigía dinero y la agarraba del pelo y con un hiorro le pegaba en la pierna. Me levanto, ay por Dios, yo no me quiero ni acordar, lo encuentro ahí y me empuja. ¿Qué digo? ¿Qué hacía acá adentro? Salí y miro la ventana y ya la veo abierta. Y mi nieto dormía, él duerme en ese dormitorio. Y entonces me empuja al dormitorio y me tira ahí. Y después me agarro del pelo. Se cansó de tironiarme, porque yo no me quedaba quieta. El nieto de Susana, que dormía en otra habitación, al escuchar cómo le pegaban a su abuela, llamó a 911 quienes a los 5 minutos estuvieron. Rompieron la puerta de ingreso y lograron detener al sujeto. Los vecinos de la víctima, que ya se habían enterado de lo que estaba sucediendo, aprovecharon y le pegaron al delincuente y también a un menor que se había quedado afuera haciendo de campana. Cuando él me vuelve, empuja, él parece que salió, se fue a hablar por teléfono. Ay, gracias a Dios que ha llegado la policía, porque cuando él lo alcanza a ver a Ignacio, me dice, ay, te lo voy a matar. Y ahí es cuando me suelta. Me suelta y, no sé, cuando me suelta lo veo que se va a agarrar al chiquito. Ay, momento horrible. Una ambulancia del servicio 107 tuvo que acudir hasta Avenida Arena al 1600 para atender a la dueña de la casa, porque estaba en una crisis de nervios y también golpeada. Los delincuentes también fueron atendidos. Susana dijo que la fiscal se habría enojado porque golpearon a los ladrones, los vecinos. Eso le molestó a ella, ya que dijo que si la policía no hubiera llegado tan rápido, quién sabe cuál habría sido el final, ya que este sujeto estaba como loco. Que, que, que sé yo quién es, que hablaba ahí, que sí, que le han pegado, que, que lo van a agarrar con qué. Él tiene derecho, él me iba a matar. Si a mí me iba... ¿Por qué no llegaba? Sí me iba a matar porque ya me había dicho, me quería hincar con eso. Y yo sola, ¿usted cree con ese hombre que había salido de la cárcel, que lo habían soltado, que me iba a tener compasión de mí? No, ni de mí ni de mi nieto. He poniéndolo a que mate a mi nieto.